Lente Regional, noticias y opinión. Todas las personas que nos escuchan por este tan importante medio de comunicación, agradecerles una vez más por ser un medio imparcial y estar siempre prestándole para que sea la voz de la comunidad. Hay una preocupación inmensa en el municipio de La Montañita, especialmente en las zonas que fueron afectadas por la ola invernal. Ahora, es de aclarar que el diputado Albino Polo, quien les habla, radicó la semana inmediatamente anterior un derecho de petición al Consejo Municipal, con un solo objetivo, que el Consejo Municipal, como lo dice la Constitución y la ley y su reglamento del municipio de La Montañita, que debe hacer control político al alcalde a través de sus secretarios. Si bien es cierto, allá hay un decreto, que es el decreto 056, por el cual se declara la calamidad emergente en el municipio afectado por la ola invernal. Estamos esperando que el Consejo Municipal me dé respuesta, precisamente, a ese derecho de petición realizado por quien les habla, para que la comunidad pueda adquirir ese derecho tan importante, que es que la gestión del riesgo del Departamento del Caquetá y la gestión del riesgo nacional pueda invertir recursos en ese municipio. Y también es de aclarar que cuando se declara una calamidad emergente, el alcalde tiene la potestad o tiene la posibilidad para poder hacer movimientos de recursos de un rubro a otro rubro, con la finalidad de mitigar un poco la problemática. Y es triste ver que dos meses después, la comunidad de Las Margaritas, Santuario, Itarca, la misma cabecera municipal, pues, siguen suministrando agua desde el municipio de Florencia, gracias al equipo de bomberos de la ciudad de Florencia que lleva el agua y la suministra. Pero hay una preocupación grande, y la preocupación grande es que se siguen cobrando los servicios como si se estuviera cumpliendo con el servicio. Y es muy lamentable lo que está pasando allá en el municipio de La Montañita. Para nadie es un secreto que personas de buen corazón, así como lo he hecho yo, lo han hecho otras personas también, y han hablado con bomberos y le han aportado para el combustible, para que el bombero sea el que suministra ese líquido potable allá en el municipio de La Montañita. Diputado, ¿hay malestar en los ciudadanos por esta situación? Pues la verdad, claro, eso es obvio, ¿no? La comunidad está muy preocupada. Dos meses después, y sin ese líquido vital tan importante que es el agua, el agua es vida, sin agua no se puede vivir. ¿Cómo hace la gente de un centro poblado para poder hacer uso del sanitario? ¿Cómo hace para poder lavar su ropa? ¿Cómo hacen para bañarse? ¿Cómo hacen para los temas básicos? ¿Cómo preparan los alimentos si no hay agua? Y no podemos seguir permitiendo que un carrotán que siga llevando agua cada uno, cada dos o cada tres días. Pero aparte de esto, lo que me dice la comunidad es que el agua llega y hay unos privilegiados que reciben muy buen servicio y a los otros casi no les entregan el servicio. Eso es muy preocupante para nosotros porque el tema de la gobernabilidad es un tema de imparcialidad y el alcalde es el alcalde de todos. ¿Qué respuesta han recibido ustedes de la administración municipal? Ninguna, hasta el momento ninguna. Como le dije, el día lunes radiqué un derecho de petición al consejo para que el consejo le haga seguimiento a la declaración de la calamidad emergente en el municipio de La Montañita y estamos en espera de la respuesta. Diputado Balbino Polo, gracias por atendernos en el ente regional. Es preocupante la situación en el municipio de La Montañita, pues han pasado dos meses y el sin ministro de agua potable aún no se ve. Héctor Manuel Ortiz, el ente regional, Noticias y Opinión. Hagamos equipo por nuestros campesinos y productores de la región. Nosotros le compramos su producido y ustedes consumen sus productos que pueden encontrar en cualquiera de nuestros puntos de supermercados El Primo. Hoy destacamos la lechuga caqueteña orgánica, producida por un joven emprendedor y su familia en Morelia, Caquetá, a través del sistema de acuaponía. Pregunte por la lechuga caqueteña en supermercados El Primo y así nos apoyamos entre todos. Porque Caqueteño compra Caqueteño.